bueno, después de crear el ritmo podemos colocar cuatro sonidos favoritos a este ritmo que son los STS entonces, seleccionamos el STS1 nos vamos a algún sonido escogemos un sonido favorito el que más le guste para este ritmo coloco el PH100 de ejemplo nos vamos a la pestaña de arriba nos vamos a la segunda opción que es Right Single Touch Setting bien acá arriba en el texto pueden cambiar el nombre si lo desean listo ahí le dejo esto para que lo puedan renombrar yo lo voy a cancelar para agilizar y en la sección que yo quiera grabarlo en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4 digamos que lo quiero grabar en el 1 decimos OK decimos Yes y ya tenemos un sonido para este ritmo vamos para STS2 vamos a escoger los Brax el esforzado Brax le subimos de octava bien ahora nos vamos otra vez a la segunda opción Right Single Touch Setting acá le pueden renombrar si quieren colocarle otro nombre bien, puede ser trompetas o lo que ustedes quieran lo vamos a grabar en el número 2 ya tenemos estos dos sonidos ya para este ritmo cada vez que lo vamos a seleccionar ya estos sonidos ya quedan unidos a este ritmo vamos con el 3 vamos a colocar un piano bien, ahora lo grabamos lo colocamos en el 3 decimos OK y queda ya el piano en el 3 ahora en el 4 vamos a darle un saxofón puede ser saxofón donde está ya vamos a darle expresivo tenor nos vamos a la pestaña la segunda opción y le escogemos el cuarto listo expresivo acá si quieren renombrarlo y le decimos OK ya este ritmo quedó con 4 sonidos ya instalados en el luego le decimos que grave lo ocurrido en el estilo lo que acabo de hacer entonces son cambios que se le hicieron entonces vamos a esta tercera opción y le decimos que sí OK listo ya quedaron grabados estos estos sonidos para este ritmo y se le graba los los cambios que hayan ocurrido en este ritmo listo entonces de esta forma pueden esto grabar sus sonidos favoritos a un ritmo gracias